Jingle bells, jingle bells, jingle all the way El 24 de diciembre, luego de la cena, el brillis en familia Jingle bells, 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 bells Y otra vez, Club Municipal y la Promo 20 Se preparan para marcar presencia en uno de los eventos más esperados Festejamos la Navidad con los mejores de los mejores Los amigos que yo tengo son todos unos borrachos Si le invito el vino tinto también te toman el blanco Ellos nunca toman agua Una noche en la que preparamos los mejores éxitos musicales Luce, sonido y animación, Maxi Record y Jockey Y la Promo 20 Adquirido anticipada con la Promo ¡Te esperamos!